Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Laura, bienvenidos a otro episodio de Laura en la Nube en YouTube. El día de hoy vamos a jugar otro episodio de Disney Dreamlight Valley. Acá ya tengo abierto mi juego, vamos a darle continuar, porque vamos a volver a cumplir algunas misiones, o sea, a concluir esas misiones que ya las tengo avanzadas, ¿no? Para poder seguir avanzando en el juego en general, ¿no? Tenemos cosas todavía por desbloquear, en el último stream que hicimos logramos acceder a todo, todo el mapa. Miren qué hermoso esto, no tengo más zonas grises, no lo puedo creer, por fin, después de meses que salió este juego. Bueno, por acá estoy todavía con mi look de Navidad y todo esto de decoración de Navidad, porque hasta que no salga la próxima actualización creo que me voy a quedar así, a no ser que me pidan que cambie de ropa para algo, ¿no? Pero ya sabemos, hay novedades de la próxima actualización y el evento va a ser sobre Disney 100, o sea, el 100 aniversario de la compañía Disney, así que se van a venir cositas que voy a querer conseguir. Así que me voy a poner a hacer las misiones para seguir desbloqueando cosas que seguramente voy a precisar para cumplir las tareas del próximo evento. Entonces, vamos a ver, misiones de la historia. Dice, reconstruye el valle, la playa deslumbrante con tío Gilito Macpato. Dice, decora la playa deslumbrante, coloca 10 muebles, ya lo hicimos, y ahora me dice que vaya a hablar con Gilito. Vamos a darle acá a seguir. Bien, estamos en la tienda de tío Rico Macpato, vamos a hablar con él. Acá, completada, reconstruye el valle, a ver qué nos dice. La playa deslumbrante nunca tuvo mejor aspecto, Laura. A lo mejor ahora podrías intentar nadar en el océano en vez de en una piscina de dinero. O puedo hacer las dos cosas, nada me relaja tanto como un chapuzón en mi piscina de dinero. Bien, lo completamos. Antes del olvido, el claro de la confianza era un lugar genial, y podría volver a hacerlo, solo necesita un poco de trabajo para decorarlo adecuadamente. No te preocupes, intentaré convertir ese triste pantano en un lugar alegre y acogedor, tranquilo y relajado, animado y divertido. O sea, ponerle tranquilo, porque un pantano es común. Y no tengo duda de que lo lograrás, Laura. Bueno, me mandó a hacer más cosas. Reconstruye el valle, el claro de la confianza. Claro, porque la otra vez habíamos desbloqueado tantas cosas, tantas zonas nuevas del mapa, que ahora nos va a hacer ir a remodelar todo eso. Bueno, lo dejo un poquito en pausa para seguir con otras cosas y avanzar. Otra misión de la historia, naturaleza y sustento con Scar. Dice, investiga la calavera gigante en el cementerio de elefantes de la meseta soleada. Tenemos que entrar acá, en esta parte. Miren que está genial todo esto de huesos. Así está, está el rey león. ¿Qué hizo? Le tocó timbre, no sé. Ahí está Scar. Bueno, ya me dio la misión, así. Y ahora me dice, habla con Scar. Esperen que quiero ver qué hay por acá. Eh, hay un recuerdo de esto. Vamos a agarrarlo. Una pista de estas de mi puzzle, de que perdí la memoria, no sé qué me pasa. Dice, nota, no olvidarme de que hay un león de lo más malhumorado dentro de esta cueva. Bien, bueno saberlo. Bueno, vamos a hablar con Scar entonces. A ver, nuestro primer encuentro con Scar. Vaya, vaya, pero si es Laura. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que viniste de visita. Estaba empezando a pensar que me dejarías atrapado aquí para siempre. Scar, ¿nos conocemos? Eres adorable, ¿puedo rascarte detrás de la oreja? Me va a comer. La voy a poner, ¿Scar? Ah, así que te acuerdas de mí. Antes del olvido, eras una de mis lacayas más fieles. ¿Qué? Era liada de Scar yo. Cuando yo gobernaba todo este valle, o sea, ¿eh? ¿Eh? ¿En serio? Sí, esta es mi pregunta, tal cual. Lo dudo mucho. Estás exagerando, Scar. Vamos a ponerle, ¿es? ¿En serio? Por supuesto. Bueno, puede que te permitiese vigilar el resto de la aldea. Pero en lo que a la meseta soleada se refiere, todos saben que yo soy el rey legítimo. Claro que hay poco que gobernar aquí desde que se secó el río. ¿Qué le pasó al río? Supongo que hay algo obstruyendo el curso del agua. Y la tierra está tan seca que no hay presas. Sin agua no hay vida. El poder de la columna del sustento se ha extinguido. Y ahora hay un montón de poder oscuro molesto en el aire. Si alguien no arregla esto pronto, la meseta entera se convertirá en un erial árido. Y lo más trágico es que esto es culpa tuya. O sea, mía. Culpa mía. ¿Por qué es tal cual? O sea, el asombro y las preguntas que aparecen acá son las mías. Sí, todo esto empezó cuando tú abandonaste el valle. Aunque quizás con mis consejos podría solucionarlo todo. ¿Por qué debería ayudarte? ¿Por qué se secó la columna? Dime lo que tengo que hacer. Vamos a ponerle este. ¿Por qué es tu lugar en la cadena alimentaria? El valle era un lugar mucho mejor cuando yo lo gobernaba. Contigo a mi lado. Mmm, no me vendría mal más ayuda por aquí. Uh, perdona. Pero me cuesta creerlo. No eres el rey de Dreamlight Valley, Scar. Y vamos a pedirle ayuda. ¿Ves? Es un buen acuerdo. Quid pro quo. Pero veo que no te he convencido del todo. Entonces no lo hagas por mí. Hazlo por la aldea. Restaurar la meseta soleada hará que la vida sea mucho mejor para todos. ¿Y no es eso lo que una buena gobernante debería hacer, Laura? Mmm, dime lo que tengo que hacer. A ver. Tengo que hacerlo todo yo. Descubre que está obstruyendo el río. El agua fluye desde las profundidades de las minas de Vitalis, bajo los acantilados de la meseta soleada. ¿Hay minas bajo los acantilados? ¿Y qué se extrae de ellas? No tengo ni la más remota idea, ya que es algo que no tiene ningún valor para mí. Explora las minas hasta encontrar qué es lo que obstruye el curso del río. Y luego, y no te olvides de esta parte, ¡solucionalo! Solo entonces devolverás la vida a mi reino y te ganarás de nuevo mi simpatía. ¿Todo eso? Bueno, ya me hice amiga de Scar, me salió ahí. Y ahora dice, entra en las minas Vitalis en la boca del río, en la meseta soleada. Bueno, vamos a seguir un poquito con eso, a ver cómo sigue esta misión. Hasta que me pida algo como más complejo, que me lleve tiempo, ¿no? Y no pueda continuarlo así nomás. Entonces, acá en la meseta soleada, en las minas. Yo la otra vez vi, por acá, una zona donde no entré. Capaz que es esto, a ver. Esto, que no sabía que se podía pasar por ahí. Vamos a ver si es eso. Bueno, acá estoy. Sí, es acá. Ya me lo dio como el check en la misión. Ahora dice, explora las minas de Vitalis y descubre qué está obstruyendo el río. Bueno. Para allá enfrente, como que no puedo pasar. Ah, y para acá tenemos más lugar para ir. A ver. No me he dado cuenta que se podía venir para este lado. Acá tenemos otra roca de esta que está como brillosa, no sé. Bien. Extra de zafiros. Me puso ahora que completé. Vamos a ir agarrando este Dream Life. Bueno, este lo voy a dejar ahí. Y por acá. Ah, por acá ya no me deja pasar. Bueno, pero... A ver. Como... Ah, acá, a ver. Si rompo estas piedritas, si ya puedo. Aunque esa está grande, no me va a dejar. Ya veo que no. Ah, sí, me dejó. Ah, tengo más camino entonces por acá para poder seguir. Bien. A ver. ¿Por acá o por acá? Vamos por acá primero. A ver si me dejan pasar las espinas. Ay, me da como miedito de encontrarme algo feo. ¿Eh? No me quiero perder. O sea, ¿para dónde va? Ay, se me trancó ahí un poquito la pantalla. Bueno, en primer momento así vamos a agarrar este cofrecito. Ahora este camino parece que no podemos ir porque nos falta vía del tren, ¿no? De lo que va por ahí abajo. Ah, creo que por acá era el otro camino que podía venir de ahí, me parece. A ver. No me quiero encontrar con ninguna bestia extraña. Seguimos por acá. A ver. No, dos caminos más. Bueno, por acá. También está sellado. Y por este otro lado. Por acá sí puedo pasar. A ver. Me da miedito. No hay nadie conmigo. Me siento como solita. A ver. Sigo, sigo, sigo. Está re grande, nada más. Estoy re perdida. Básicamente estoy re perdida. Además que había varios caminos que se abrían acá también. Por abajo o por allá arriba. Vamos por abajo. Ah, ya es por donde entré. O sea, di toda la vuelta. Talla me oriente otra vez. ¿Qué me está dando? ¿Y esto? ¿Un libro? A ver. ¿De qué era esto? ¿Un libro? Ah, una receta. Bueno, ahora vamos a ponerla a usar. Como para que la incorpore, ¿no? Ah, es una bebida. No sabía qué era. Bueno, bien. Tenemos una receta nueva. Y a ver. Por acá. Ah, miren. Tenemos para cocinar. Claro. Nosotros entramos por allá. ¿Y puedo pasar acá? No. Y ahora dimos toda la vuelta. Pero había más cosas allá arriba. A ver si... Vamos por ahora, por el otro camino. Acá arriba. Ah, acá. Llegué, llegué. Me lo dio como check. La misión dice. Echa un vistazo a la señal al lado del túnel en las minas de Vitalis. O sea, esta señal. A ver qué es lo que dice. Leer. Bueno, a ver. Leer si el curso del agua está obstruido. O sea, la situación en la que estamos ahora. Estas espinas de la noche están empeorando por minutos. Pero no te preocupes. Sé cómo detenerlas. Derramé un poco de mi zarza parrilla. Esa era la receta que veíamos recién. Y se marchitaron un poco. Si pudiésemos preparar mucha más zarza parrilla. Y usar algunos de esos caramelos para que chisporrotee. Seguro que podríamos deshacernos de todas esas raíces de espinas de la noche. Dejé todos los ingredientes en el cofre del campamento. Espero poder juntarlos todos en este túnel. Antes de que el olvido me alcance a mí también. Bien, se puso misterioso esto. Todo eso decía ahí, pero ¿cuánto texto? Bueno, entonces tenemos que eliminar estas espinas de la noche. Con el líquido ese que no sé cómo se llama. Acá estoy en las comidas. Y me dice que los ingredientes que lleva esto es. Jengibre, creo. Caña de azúcar. Y lo otro es vainilla. Bueno, vamos a revisar por acá. A ver si hay. Como nos dijo. Miren, acá en el piso está el jengibre. Ahí. Eh, ya me hizo el check. Como que tengo todo. Cuéntale a Merlin lo que has encontrado. Me salió ahora la misión. Misiones. Sí. Bueno, vamos. Ya me encontré a Merlin. Miren. Miren su look de Navidad. Apenas lo había visto. Qué lindo. Bueno, vamos a hablar. Ahora sí. Dice Laura. Sospecho que te estás enfrentando a otro problema que podría decidir el destino de la aldea entera. Pero supongo que eso forma parte de tu trabajo. Se me rió en la cara. Me encontré con un león de lo más osco en la calavera gigante del cementerio Elefantes. Un león. No te estarás refiriendo a Scar, ¿verdad? Exacto. Me pidió ayuda para restaurar la meseta soleada. Ten mucho cuidado, amiga. Scar es tan traicionero como Úrsula. No trabaja contigo por simple amabilidad. Siempre busca su propio beneficio. Parece bastante amable. Lo tendré en cuenta. No bajaré la guardia. Se cree el rey del lugar y para él soy solo una de sus hienas. Vamos a ponerle este. Bien. La cantidad de villanos en la aldea está creciendo. Debemos estar atentos. De todos los villanos del valle... ¿Qué hace Merlin? Me tentó. Estoy leyendo pero veo que... Como que me está razonando. Bueno, dice... De todos los villanos del valle siento un especial rechazo por Scar. Se niega a aprender mi nombre e insiste en referirse a mí como el cabeza de chorlito parlanchín con sombrero azul puntiagudo y descuidada melena blanca. Uf, qué maleducado. Tiene su gracia. Muy maleducado, sí. Bueno, ¿qué te dijo Scar? Me dijo que si quería devolver la vida a la columna del sustento tenía que solucionar el problema de la obstrucción del río en las minas de Vitalis. Las minas de Vitalis, recórcholis, las había olvidado. Entré en ellas para explorarlas. Son enormes, aterradoras, extrañamente bellas. Aterradoras, le voy a poner. Y tanto, ojalá pudiese recordar lo que se extrae de ellas. El río está obstruido por las raíces de una espina de la noche gigantes que crecieron en los acantilados. Parece que mi magia no funciona con ellas. Ya veo. Bueno, a lo mejor alguna sustancia más mundana podría matar a las espinas de la noche de raíz. Encontré una nota que alguien dejó clavada en la mina. Un montón de ingredientes por ahí. Unos cuantos caramelos chisporroteantes. Y la receta de una zarzaparrilla extraespumosa. Maravilloso. Eso significa que la mitad del trabajo está hecha. Antes de que llegases, solo había una forma de mantener a raya las espinas de la noche. Bebidas con gas azucaradas. Uh, ¿de verdad? ¿Cómo zarzaparrilla? Exactamente. Cuantas más burbujas, mejor. Claro que solo funcionaron con las espinas de la noche más pequeñas y menos virulentas. Pero si usas esa receta para preparar una zarzaparrilla especialmente espumosa y la combinas con los caramelos chisporroteantes, puede que eso sea suficiente para cortar este problema de raíz. Bueno. Dice, ya nos salió ahí nueva misión. Nos dice, prepara esto en un puesto de cocina. Zarzaparrilla extraespumante. Y dice, utiliza jengibre seco, vainilla y caña de azúcar. Bueno, volví a mi casa porque ya le compré caña de azúcar a Goofy. Y vamos a probar entonces hacer esta receta. Jengibre seco. La caña de azúcar y vainilla. A ver si así nomás ya está. ¡Sí! Zarzaparrilla extraespumosa. Nueva receta desbloqueada. Estoy de vuelta en las minas porque después de que lo hicimos nos dice, pon la zarzaparrilla extraespumosa y los caramelos chisporroteantes en el túnel. Y me parece que es acá. ¡Sí! Era acá. Bueno, ahí está esto y esto. A ver qué pasa. Ahí hizo todo espuma. Y eso está haciendo que las espinas de la noche desaparezcan. Y ahí fluye el río este que... Ay, a ver. Ay, pensé que se me iba a inundar y iba a tener que salir corriendo. Bueno, quedó. Desbloqueamos. Está fluyendo. Incluso vi que se elevó este puentecito que había acá. Así que voy a ir a pasar para el otro lado a buscar lo que está ahí en el baúlcito. Ahí va. Y después ya salimos de acá. Dice, vuelve a la meseta soleada a ver si se ha restablecido la corriente del río. Bueno, ahí está la animación. Ay, ¿qué es eso? ¿Y eso? ¿Era yo? Me parece que era yo. Como en mi forma fantasmita. Bueno, el río se restauró. Ahí está. Todo lindo. Pero me apareció eso como que seguime por el portal. Y obvio, la curiosidad. Vamos a ver. Dice, además, sigue al olvidado a través del portal oscuro cerca del cementerio de elefantes. Ay, miedito. Vamos. Eh, me trancó. Oh. Es en el otro mundo paralelo. Ahí llegué. Es como que me recansé. A ver. Y me tiró acá una pista, pero me quedó del otro lado. A ver cómo hacemos. Vamos a pasar. Y esto. Ah, claro. Es eso sí. Y miren, acá está en la zona donde estaba, yo creo. A ver, esperen. Primero vamos a ver qué dice este recuerdo. A ver si nos puede guiar un poco. Ah, y agarré. Al olvidado se le cayó algo. Vuelve a Dreamlight Valley, me dice ahora. Y esto no puedo deshacerlo. No. Bueno, a ver. Vamos a volar. Más raro todo esto. Ay, no me deja. Sí, me dejó, me dejó. Yo ya estaba pensando que me quedé atrapada del otro lado. Bueno, y ahora enséñale a Merlin lo que has encontrado. Vamos. Acá estoy con Merlin. Vamos a entregarle esto. A ver qué era. Orbe del sustento sin vida. Vamos a dárselo. Pensé que era algo más raro en realidad. Porque fue todo tan misterioso. Ah, veo que has resuelto el problema del río en la meseta soleada. Por tu mirada veo que hay algo más que te inquieta. Venga, suéltalo. Al salir de las minas de Vitalis, vi al olvidado. Impresionante. Venga, no te pares. Continúa. ¿Qué pasó luego? Merlin. El olvidado era igual que... ¿Qué? Yo... Me parecía así que era como yo. ¿Qué tú? Oh, cielos. Esto es de lo más desconcertante, Laura. Déjame que piense en ello. Es posible que el olvidado sea una parte de ti que se quedó atrás cuando te fuiste del valle. Hace mucho tiempo. ¿Una parte de mí misma? ¿Cómo? A medida que crecemos hay partes nosotros mismos que dejamos atrás. Partes que ya no encajan, podría decirse. Pero que hayamos terminado con una parte de nosotros mismos no significa que esa parte de nosotros mismos haya terminado con nosotros. Un trabalengua. En tu caso, puede que todo esté manifestándose de una forma un poco más literal. Merlin, ¿todo esto es culpa mía? No, no, Laura. Te lo aseguro. Nada de esto es culpa tuya. La relación causa-efecto es complicada. La más sencilla de las acciones puede llevar a reacciones inesperadas. Y aquí en el valle las cosas son especialmente complicadas. Lo importante es lo que llevas dentro de tu corazón. Todos sabemos que solo quieres lo mejor para el valle. Tenemos que arreglarlo. Siempre he tenido muy claro que tú tienes la clave para restaurar nuestro valle, Laura. Y bien, hablando de restaurar Dreamlight Valley, al olvidado se le cayó esto. ¡Ay, el orbe del sustento! ¡Sustento! Con esto podremos restaurar la columna de la meseta soleada. No tan rápido. Algo va mal. Su luz interior es muy tenue. Sí, ya lo veo. Bueno, este orbe se alimenta de vida natural. La primera vez que lo colocaste en la columna de la meseta soleada pasó algún tiempo hasta que por fin prosperó. Pero cuando lo hizo, convirtió un desierto seco en un oasis exuberante. Debes colocarlo en el suelo frente a la columna y dejar que la naturaleza siga su curso. Parece que eso va a llevar un buen rato. Bueno, sí, pero no hay razón por la que no podamos ayudar a la naturaleza con unos cuantos cuidados mágicos. ¿Eh? ¿A qué te refieres? Por fin he recordado lo que sacábamos de las minas de Vitalis. No eran gemas ni metales preciosos. Allí crecen cristales. Cuando se combinan con otros ingredientes mágicos dan vida a la flora de la aldea. A una velocidad mucho mayor. Lo que habría llevado meses llevará solo unos cuantos días. Lo primero que tienes que hacer es extraer unos cuantos cristales de Vitalis de las minas. Luego utilízalos para crear el elixir de crecimiento milagroso. Después de nuestra conversación de antes decidí buscar la receta. Cuando hayas hecho eso, ven a hablar conmigo y te contaré el paso siguiente. Bueno, seguimos. ¿Qué? ¿Todo eso tengo que hacer? A ver, vamos a las misiones. Dice. Consigue los objetos siguientes para el elixir de crecimiento milagroso. Extrae esto de las rocas en las minas de Vitalis. Cristal de Vitalis, ya tengo 3 de 10. Dice tierra fértil, 0 de 10. Y Dreamline, 1K que ya los tengo. Bueno, con esta parte vamos a seguir entonces más adelante para poder juntar y avanzar por mi cuenta hasta que lo consiga. Y después retomamos y seguimos esto que está interesante. Vieron que las misiones de la historia es como que son las más. No son las mejores, pero sí son como que las más importantes, ¿no? Que siento que sí, son las que nos ayudan a avanzar realmente con a desbloquear todo. Bueno, pero después tengo un montón de misiones de amistad que las vamos también a concretar porque ya las tengo ahí un poco a medias. Pero lo vamos a dejar para un próximo episodio porque este seguro se hizo ya muy largo. Así que, bueno, eso es todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video. ¡Chau! ¡Suscríbete al canal!